Nos encontramos en nuestro primer evento de forma híbrida que durante el año 2020 y 2021, luego de estos procesos de pandemia y aprovechando que en este año 2021 desarrollamos el cuarto encuentro de egresados de los profesionales en comercio internacional, les extendemos a todos un fuerte abrazo y cordial saludo. El día de hoy estamos celebrando nuestro encuentro de egresados, nos acompañan una serie de egresados de diferentes cohortes de forma presencial y de igual manera egresados que de forma virtual o forma remota están en este momento escuchándonos. De igual manera tenemos docentes y directivos que nos están acompañando de forma remota. Dentro del protocolo que se va a llevar a cabo el día de hoy, primero recordamos que todos estos eventos se están llevando a cabo por medio de nuestro protocolo de bioseguridad de la Universidad Francisco de Paula Santander. Dentro de este orden del evento vamos a llevar a cabo lo que corresponde con la presentación por parte de nuestras directivas, tanto de la Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Ciencias Empresariales, de igual manera el Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera, Programa de Comercio Internacional y Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UFPS. Posterior a ello, presentamos nuestra mesa directiva que aquí a mi derecha se encuentra, incluido cada uno de nuestros directivos de la universidad, con el conferencista que nos acompañará el día de hoy, que nos va a hablar sobre un tema bastante importante para nuestra formación profesional y de igual manera desde lo personal y las habilidades que requiere un profesional de nuestra área. Llevaremos a cabo también una serie de temáticas que, aprovechando los egresados que se encuentran aquí presentes y los que nos escucharán de forma remota, finalizando la jornada, llevaremos o desarrollaremos un panel donde se evidenciarán y se compartirán algunas de las experiencias que se han llevado a cabo durante esta época como egresados. Y durante este proceso también reconoceremos algunos de los egresados que se han destacado en alguna situación particular, ya sea profesional o académicamente, durante su época como egresados de comercio internacional. Entonces, vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es César Panizo Cardona, docente tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera. Y pues a mi derecha se encuentran cada uno de los directivos, tanto del departamento, programa, y pues antes de todo este proceso de presentación de nuestros directivos, queremos aprovechar un saludo fraterno que nuestro señor rector, el ingeniero rector Miguel Parra López, nos tiene para nosotros. Muy buenas noches a todas y a todos. Un cordial saludo a la doctora Malen Ponseca, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, a la doctora Eliana Marcela Vaz, directora del Plan de Estudios de Comercio Internacional, a la doctora Yohana Mijila Mugorovejo, directora del Departamento Académico de Estudios Internacionales y de Frontera, a todos los compañeros docentes y administrativos de la Universidad Brasícico de Pablo Sertander, a los estudiantes, a los integrantes del Comité Curricular y sobre todo un especial saludo a todos los egresados de nuestro programa de comercio internacional. Los graduados de este programa son profesionales capacitados con los conocimientos y las competencias necesarias en un mundo cambiante, globalizado, tecnológico y con las habilidades requeridas para poder desempeñarse en cualquier ambiente de negocio ya sea local, nacional o internacional. Son profesionales que han recibido los conocimientos de docentes que han transmitido a lo largo de su carrera profesional, un sinnúmero de experiencias que permiten en cualquier lugar del mundo mostrar las capacidades que un egresado de la UFPS de nuestra región puede aportar e impactar positivamente en cualquier sector empresarial o institución pública o privada del país. Profesionales en comercio internacional de la UFPS tenemos en varias ciudades y países que nos permiten contar con un pedacito de la UFPS en el mundo de los negocios. El talento humano de la UFPS, su facultad, departamento y programas se sienten siempre muy orgullosos de todos ustedes, pero realmente mucho más orgullosos el día de hoy al ver tantos colegas del área conectados o aquí provincialmente reconociendo el valor tan importante que tienen ustedes en la sociedad y en las empresas. Siempre tengan en cuenta que nuestra UFPS nos tiene presentes en cada uno de los planes, programas, proyectos y visión del crecimiento en alta calidad que nos vinculará a todos por igual. Es necesario que sigamos trabajando todos y todas conjuntamente por nuestra región, la universidad y sobre todo por el programa. Muchos de ustedes se caracterizan por ser unos egresados y aún luego de culminar sus estudios han seguido vinculados a la Universidad Francisco de Pablo Santander y fortaleciendo los lazos de compañerismo con sus colegas al invitarlos a participar de proyectos conjuntos o por las propiedades laborales que se presentan en cada una de sus empresas o instituciones. Deseamos que este cuarto encuentro de graduados de comercio internacional de la Universidad Francisco de Pablo Santander esté a la altura de sus expectativas y sigamos siempre dando que hablar positivamente de Cúcuta y de la Universidad Francisco de Pablo Santander. Un abrazo a todas y a todas. Bueno, luego del saludo de nuestro señor rector, vamos a presentar nuestra decana, la doctora Marlen Fonseca Bigoya, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Doctora Marlen. Buenas noches. Un placer saludarlos a todos en un evento tan especial como es este encuentro de egresados. Es maravilloso tenerlos en forma remota y de forma presencial en este evento híbrido que el programa de comercio internacional ha desarrollado y ha puesto toda su energía para que salga de la mejor manera posible. En estos momentos en que, pues, todos sabemos con esta pandemia, nos hemos enfrentado a desarrollar todas nuestras habilidades y nuestra resiliencia. Por eso es grande la alegría de tenerlos aquí y de poder compartir con ustedes todas las novedades del programa. Un programa que ha trabajado a lo largo de estos años, no solo por sus estudiantes, sino por ustedes, los egresados, porque estamos a portas, Dios lo quiera así, de tener la acreditación del programa. No obstante, y sin dejar de trabajar, el programa, preocupado por sus estudiantes, todos los docentes que en ellos trabajan y participan, han seguido luchando y trabajando y también han construido para ustedes la especialización en logística y negocios internacionales que ya presentamos ante el Ministerio de Educación Nacional, como les digo, con todo el esfuerzo de sus docentes y esperamos que próximamente nos den ese registro, esa licencia para poder brindarles a todos ustedes este estudio de juzgado. Entonces, también quiero recordarles que existe la maestría en gerencia de empresas, que también está abierta para todos ustedes y que los espera para que se sigan profesionalizando. Para nosotros es un orgullo tenerlos aquí, porque ustedes son la cara de nuestra institución en el mundo. Y lo digo en el mundo porque sabemos que tenemos profesionales en todas, en muchas partes, trabajando y luchando y logrando los objetivos y mostrando el talante que tienen los profesionales en comercio internacional. Bienvenidos todos, un agradecimiento y felicitación a todos los miembros del equipo de comercio internacional que lograron este evento y espero que para todos sea satisfactorio y tenga mucho éxito. Un saludo especial también a nuestro conferencista, el profesor Juan Carlos Pintero, que siempre está con nosotros apoyándonos con nuevos temas y que sé, para todos ustedes va a ser muy grato escucharlo. Profesora Liliana, profesora Joana y todos los de equipo de trabajo, adelante, como siempre, todo nos saldrá muy bien. Buenas noches y que disfruten mucho este encuentro. A continuación, nos saluda la directora del Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera, doctora Joana Milena Mogrovejo Andrade. Buenas noches a todos, de verdad que darles una bienvenida a esta, a su casa, a la Universidad Francisco de Paula Santander, que siempre y durante tanto tiempo lo estuvo aquí compartiendo con nosotros tantos espacios académicos, de reflexión, de diversión también en algunos momentos. De verdad que sí, muy contenta de verlos, así sea algunos presenciales, otros virtualmente. De verdad que a nosotros nos llena de orgullo y sobre todo de emoción volverlos a ver en la universidad. Que con todo esto no se ha podido hacer el evento presencial que quisiéramos, pero realmente pues este es un inicio. Y deseando que en los próximos pues nos acompañen muchos más de ustedes y puedan compartir y reencontrarse, porque es eso, reencontrarse con sus compañeros, con sus profesores y contarnos cómo les ha ido, qué les hizo falta, qué nos falta por mejorar. Obviamente con todo el apoyo de ustedes que son nuestros egresados y nuestros, digamos que los que nos van a, las siguientes generaciones que nos van a reemplazar en muchos aspectos y aportar todo esto al desarrollo de la región, al desarrollo de la universidad, al desarrollo de la ciudad y del lugar donde estén, pues donde estén que represente muy bien la universidad del programa. De verdad que sí, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su universidad, con todo el cariño del mundo, esperándolos siempre que regrese. Bueno. Bueno doctora Johanna, muchas gracias. Les comentamos a todos los presentes y los que nos están viendo por esta presentación totalmente remota, que nuestro programa académico se ha caracterizado a lo largo de estos últimos dos años, por ser un programa que fácilmente se ha adaptado a este tipo de metodologías. Y hoy es uno de esos ejemplos donde estamos, incluso con este evento, aprendiendo a desarrollar nuestra primera reunión de manera remota, que de aquí en adelante se desarrollarán muchos de estos ejercicios. A continuación la doctora Liliana Marcela Bastos Osorio, directora del Programa Académico de Comercio Internacional. Muy buenas noches. De verdad que darle la bienvenida, graduados, para nosotros es de mucha satisfacción que ustedes nos estén acompañando el día de hoy. Tanto híbrido, y de verdad que darle las gracias por todos los procesos que ustedes nos han estado apoyando en renovación de registro, en la creación de nuestra propia especialización, y ahora en el proceso también de acreditación del programa. Darles muchas, muchas gracias porque ustedes siempre han estado ahí a ese llamado por parte del programa. Y también darle el agradecimiento a las directivas, a nuestro señor rector, que nos ha permitido también la realización de estos eventos, a la profesora Joana, que también por muchos años tuvo la dirección de este programa, y que también, digamos, aquí siempre muy unidas, pues hemos estado para el crecimiento del programa. Agradecer también los profesores, organizadores del evento. Y bueno, señores graduados, aquí siempre las puertas abiertas para que puedan continuar también con cursos de extensión y también con posgrados, especializaciones y maestrías. Muchas gracias y bienvenidos. Doctora Liliana, muchas gracias. A continuación, nos va a compartir unas palabras el director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, el MBA, Nelson Emilio García Torres. Muy buenas noches a todos, queridos egresados de nuestro programa de comercio, de comercio internacional. Más que egresados para mí, son mis colegas. En este momento, todos ustedes se han llevado un poquito de esta universidad y me da mucha alegría volverlos a recibir en esta, su casa madre. Recuerden que aquí, en esta universidad, vivimos muchos momentos felices, algunos de angustia, que nos ayudaron a construir, a formarnos, a ser lo que somos ahora. No olvidemos nunca nuestro propósito, nuestro objetivo. Siempre desarrollar, no solamente de lo profesional, sino de lo personal. Los límites los tenemos en nuestra mente. Y este programa de formación, es un programa que no nos brinda ningún tipo de barrera. La responsabilidad de llegar lejos está solamente en nosotros. Y las herramientas que ustedes adquirieron acá, es la base para que construyan un futuro que de seguro los va a llevar a escenarios en los cuales ustedes nunca antes se habían imaginado. Ustedes son capaces de hacer muchas cosas buenas. Ustedes son capaces de llegar a muchos sitios. Ustedes son capaces de ponerse al frente de organizaciones, de tomar decisiones, de emprender, de construir. Y por más de que ustedes estén muy arriba, por más de que ustedes lleguen muy lejos, nunca pierdan la humildad de ser egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander y con orgullo digan del Programa de Comercio Internacional. Nosotros recordamos a todos, cada uno de ustedes, todos los días. Y nos alegramos muchísimo de todos los aciertos. Y nos ponemos tristes a veces cuando los aciertos no eran lo que esperábamos. Y nos preocupamos, porque para nosotros, cada uno de ustedes se lleva un pedacito de nuestro corazón. Y me da mucha alegría verlos hoy nuevamente a través de la red y de forma presencial. Ruego a Dios para que nos siga iluminando, hoy siempre en todas nuestras decisiones y acciones. No olvidemos nunca que somos humanos y que somos profesionales. Éxitos y bendiciones en todas las gestiones y proyectos que emprendan de aquí en adelante. Y recuerden siempre que acá tienen a sus profesores, a sus amigos, a sus colegas, que van a estar ahí siempre para ustedes en lo que necesiten. Un abrazo fuerte y éxitos. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson Emilio García Torres, director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. De igual manera, ya presentando nuestra mesa directiva remota, porque también nos acompaña nuestra decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, presentamos también a nuestro conferencista del día de hoy, que en algunos momentos ya formalmente presentaremos su perfil profesional y de igual manera escucharemos sus palabras, tanto de bienvenida como de la temática que nos va a compartir. De antemano, un fuerte abrazo, profesor Juan Carlos, y pues muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es en esta experiencia nueva, que realmente estamos adaptándonos a esta metodología. Es muy grato que usted y sus palabras y sobre todo las habilidades y competencias que nos va a compartir, pues a nosotros los profesionales, tanto docentes como nuestros egresados, va a ser muy valioso para este evento que estamos desarrollando. Bueno, el día de hoy estamos en el cuarto encuentro de egresados de nuestro programa de comercio internacional. A continuación vamos a escuchar el himno de la República de Colombia y posteriormente el himno de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander. Himno de la República de Colombia. ¡Sí! ¡No, no, 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 sopeche! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y de un momento a otro, por cosas de la vida, apareció algo que nos cambió la vida por completo. Nos hizo ver la vida de una manera diferente. Estábamos todos felices, logrando nuestros propósitos. Cuando de un momento a otro, nos estrellamos contra el planeta. Y a muchas personas les dio duro esa estrellada. De hecho, todavía hay gente que no se ha repuesto del golpe. Todavía hay gente que está esperando que la situación de la pandemia cambie. Todavía hay gente que está esperando que el mundo vuelva a ser el de antes. Y yo les tengo un mensaje desafortunado. No va a ser igual al de antes. Ya vamos a vivir en esta normalidad extraña, en un mundo híbrido como el que estamos viviendo hoy en día. Todas las organizaciones estamos trabajando de esta manera. Y vamos en un viaje que nos ha dado cosas para pensar que por allá en el mes de marzo, según la mayoría de los medios de comunicación, empezaron a hablar de que la economía del mundo se había desplomado. Inclusive se desplomó hasta nuestro estado de ánimo. Muchas personas dijeron, nos vamos para la casa y se pusieron felices. Qué rico, voy a trabajar desde la casa. Y al cabo de los tres meses ya estaba como picándoles la casa porque uno decía, pero esta vaina, otra vez aquí el niño grita, el perro ladra, pasa el de los tomates, pasa el que vende la fruta. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y esto cuándo va a terminar? Por allá en el mes de junio, la PricewaterhouseCoopers empezó a decir que el mundo se iba a recuperar en forma de U, hablando del tema económico. Que iba a haber una recuperación lenta, pero progresiva y que se iba a hacer la recuperación del planeta, teniendo en cuenta que el coronavirus afectó totalmente la economía global. Por allá en noviembre, fíjense, noviembre ya íbamos pensando en otro tipo de recuperación. Entonces Deloy, otra firma mundial de investigación y consultoría, dijo que la recuperación iba a ser como una B pequeña. Es decir, que iba a ser una recuperación progresiva. Es decir, que para el mes de diciembre del año 2020, todo iba a volver a la normalidad. Desafortunadamente seguimos en el año 2021 y JP Morgan a comienzo de este año dijo que la recuperación en el mundo se iba a dar en forma de K. Es decir, que para unos sectores de la economía iba a ser beneficioso el tema de la situación sanitaria global y para otros sectores no. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, para el sector del turismo, ha sido muy fuerte el tema de la recuperación. Pero si nos ponemos a analizar, grandes empresas, startups especialmente, han venido con un crecimiento astronómico. Yo este fin de semana estaba en Bucaramanga atendiendo a uno de mis clientes y la recuperación que ellos han venido teniendo en el último año los está llevando a llegar a ser el primer unicornio en la ciudad de Bucaramanga. Y les está poniendo muchísimo trabajo a los de Merqueo, que Merqueo digamos que es una aplicación que ya suple a las necesidades en todo el país y le está costando mucho trabajo entrar a Santander precisamente por ese regionalismo. Entonces para unos sectores económicos va a seguir siendo la pandemia muy beneficiosa, para otros por el contrario va a seguir afectando. Digamos que Juan Carlos no es el experto macroeconómico, pero sí es una persona que le gusta mucho analizar el mercado y de hecho ese es mi trabajo. Y yo me atreví a publicar en el periódico Portafolio un artículo en el que hablaba que la recuperación iba a ser como una W. Y eso es lo que hemos venido viviendo durante el transcurso de este año. Hemos venido en una recuperación, arrancamos, nos ponemos muy desjuiciados, no nos ponemos el tapabocas, no guardamos la distancia social. Y otra vez, segundo pico de la pandemia, tercer pico de la pandemia. Ya se está calculando que el cuarto pico, que supuestamente era el mes de noviembre, va a ser entre enero y febrero del año 2022. Por eso el gobierno decidió incrementar el periodo de la contingencia sanitaria hasta febrero del 2022, preveyendo precisamente ese desorden que vamos a vivir en diciembre de este año. Porque la gente no tuvo una vida el año pasado. La gente estaba guardada en su casa rezando la novena y todos tratando de hacer alguna actividad en familia. Y este año la gente está loca saliendo a comprar, saliendo a gastar, saliendo a contagiarse. Ya hay cantidad de empresas empezando a hacer campañas para la prevención del contagio. Y aquí digamos que lo que quiero invitarlo es a que no pensemos tanto en la letra, sino pensemos en las decisiones que como sociedad vamos a tomar para que esta situación sea relativamente llevada y pasajera para muchas empresas y para muchos de nosotros. Porque esto ha generado que vivamos en el mundo empresarial en algo que cada vez es más evidente, que se llaman los entornos buca. Hoy vivimos en unos entornos que son supremamente complejos, volátiles, y eso es lo que está pasando en el mundo. Vivimos en unos mercados volátiles que hoy se ven afectados por todas las situaciones de las elecciones en los Estados Unidos, que transformaron por completo el panorama macroeconómico del mundo. Vivimos en un entorno volátil porque la pandemia ha hecho que para unos sectores la situación sea muy positiva, para otros no. Vivimos en un territorio incierto, no sabemos esto cuándo va a terminar. De hecho, ya hay una nueva cepa del virus que está empezando a propagarse especialmente en los países de Asia, y tarde que temprano va a llegar a América Latina. No sabemos qué va a pasar, no sabemos eso cuándo se va a terminar, si va a salir una nueva vacuna. Ese escenario, digamos que apocalíptico, lo único que nos invita es a estar pensando qué información es la que nosotros tenemos para tomar decisiones cada vez más acertadas como empresarios, como ejecutivos, como personas. Estamos en un entorno complejo, fíjese lo que está pasando en el mundo. Esta situación de incertidumbre y de volatilidad hizo que la mayoría de los contenedores que hay a nivel planetario estén estancados en muchos puertos del mundo, y la mercancía no tiene cómo transportarse, es decir, no es que no hayan contenedores, los contenedores están guardados en unos puertos que desafortunadamente cuando llegó la pandemia quedaron almacenados en esos puertos y como no había exportación no regresaron a su país de origen. Y ese escenario de complejidad es el que nos va a poner en riesgo el otro año en el primer trimestre, porque la situación está tan compleja que ha venido disminuyendo la capacidad de producción de empresas que se dedican a la producción de chips para elementos tecnológicos. De hecho, si usted compra hoy un carro, el carro no se lo van a entregar sino hasta el otro año por allá en junio. Y eso sí logramos que los chips lleguen a tiempo a las ensambladoras, porque las empresas que producen los automóviles están quedando cortas de mercancía. Y sumémosle a esto la complejidad del humano, la complejidad de nuestros comportamientos. Hoy vivimos con unos humanos jóvenes como ustedes que cada vez quieren tener menos hijos. No piensan tener hijos, entonces en vez de un hijo tienen una mascota y a la mascota le pagan un plan de previsión exequial y a la mascota le pagan una EPS y a la mascota le pagan una medicina prepagada y a la mascota la llevan a un spa para que le corten las uñas y le hagan un masaje, porque la gente no quiere tener hijos. Ese escenario complejo va a generar que las constructoras empiecen a pensar que las viviendas de hoy en día no van a tener un patio, que las viviendas de hoy en día no van a tener más de dos o tres habitaciones, porque la gente va a empezar a utilizar ese fenómeno de no tener familia para empezarse a desplazar como si fuéramos nómadas, esos nómadas que éramos como humanidad en el principio. Y eso termina generando un escenario supremamente ambiguo, que como decía mi abuelita, esa ambigüedad representa que para algunas personas, mientras están llorando, otros venden pañuelos. Mientras unas personas se quejan de la situación, otros están aprovechando la oportunidad y ahí vemos un escenario en el que la ambigüedad, lo que para ti puede ser muy positivo, para otras empresas o personas no. Ese escenario de entornos buca, digamos que quiero evidenciarlo con una situación muy tradicional hoy en día, que la tecnología ha acelerado de manera significativa. Esta es una foto donde hay unos medios de comunicación, si ustedes ven aquí hay un camarógrafo, un luminotécnico, el del micrófono, el periodista, ese es un canal del Estado. Le sobran los recursos, recursos mal utilizados, con una audiencia de 6.000 personas. 6.000 personas pueden ver lo que este canal de televisión del gobierno puede decir. Este es un canal privado, digamos que este CNN, 12.000 personas. Fíjense lo contrario, un periodista, una cámara y una persona. Y el mundo hoy nos ha llegado a unos prosumidores que Alvin Toffler lo hablaba en su libro de la tercera ola, unos prosumidores que hoy son los que generan contenido. Aquí tenemos una persona con una cámara, él iba pasando por ahí, la personita se le ocurrió hacer una nota y esta persona termina teniendo una audiencia de 150.000 personas que termina generando un mayor impacto que lo que el medio tradicional o el medio del Estado pudiera llegar a tener. Entonces, fíjese que la pandemia aceleró también muchos procesos de digitalización y automatización, que a pesar de que son dos conceptos muy parecidos, no tienen nada de parecido. Automatización es la eliminación del humano y eso va a pasar tarde que temprano. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en mis compañeros profesores. De hecho, con mi equipo de trabajo de tecnología me he puesto a pensar, oiga, yo necesito que empecemos a pensar en un avatar para Juan Carlos. Para que ese avatar de las clases de Juan Carlos, mientras Juan Carlos, no es que no se vaya a poner a hacer nada, sino que para que Juan Carlos le quede más tiempo para investigar, más tiempo para leer, más tiempo para atender a sus clientes. Y el avatar da la clase, que ya está pasando en muchos escenarios. Ya hoy ustedes llaman a cualquier empresa y les contesta un robot, un chatbot que tiene unas alternativas que están eliminando al humano. Entonces, fíjese que la tecnología nos está poniendo a pensar de cierta manera y nos está enfrentando a un reto especialmente laboral, que nos va a pasar a todos, en todos los ámbitos, en todos los trabajos. Creo que este video lo evidencia de una manera muy especial. Bueno, ya reemplazaron a uno, reemplazaron a otro y ahora el supervisor también lo reemplazaron. Ahora el supervisor también llega a darle la carta de despido al compañero. Entonces, en todos los niveles va a haber un desplazamiento de la humanidad para que seamos reemplazados por la tecnología, porque tarde que temprano los robots van a tener la capacidad y la autonomía para poder proponer y diseñar herramientas y soluciones para la gente. Entonces, tendremos que ponernos a prueba. Y eso es lo que vienen hablando desde el Foro Económico Mundial de Davos, hablando de las nuevas habilidades que deberíamos desarrollar todos los profesionales del planeta. Unas habilidades que adicionalmente en cantidad de libros nos están haciendo ese llamado de atención. Andrés Oppenheimer, les recomiendo leer este libro, Sálvese Quien Pueda, está mostrando un escenario muy complejo para todas las profesiones en los próximos años. Ya lo hablé con el tema de los profesores. Hablemoslo con el tema de los ejecutivos. Yo, por ejemplo, en el trabajo que realizo ya tengo una serie de aplicaciones que me permiten desligarme de la operatividad. Yo no volví a firmar ningún documento. Hay una herramienta tecnológica que si cumple unos criterios que Juan Carlos predeterminó, Juan Carlos no tiene que firmar un papel. Eso nos está ayudando a poder tener tiempo para las cosas que son verdaderamente importantes para el humano, que son el tema de la creatividad, el tema del relacionamiento, el tema de proponer cosas disruptivas que difícilmente los robots llegarán a hacer, pero que en algunos años seguramente van a lograr llegar a ese propósito. Mi pregunta es, bueno, ¿y por qué no vemos esto de una manera positiva? Bueno, porque podríamos decir, como lo dice el estudio de la Universidad de Oxford, que dice que cerca del 47% de los trabajos se perderá en los próximos 10 años. Pongámonos a pensar si el trabajo en el que nosotros estamos podrá ser reemplazado por una máquina. Pero veámoslo desde el punto de vista positivo, como me gusta ver todas las cosas a mí. Y quiero que se remitan a la época en la que apareció la calculadora. Bueno, cuando apareció la calculadora, los primeros en rascarse la cabeza pensando que se iban a quedar sin trabajo fueron los matemáticos. Los matemáticos dijeron, mierda, me quedé sin trabajo. ¿Por qué se dieron? Porque se pusieron a pensar que la calculadora iba a desarrollar operaciones que ellos no tenían la facultad de hacer. Curiosamente, los matemáticos se dieron cuenta que la calculadora era una maravillosa alternativa para poder realizar operaciones más rápidas y complejas que ellos no tenían la capacidad. Es decir, convirtieron la calculadora en una herramienta de trabajo. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, ya hay médicos, por ejemplo, oncólogos, que están tratando a sus pacientes, encontrando el tratamiento a través de la inteligencia artificial para poder hacer el acompañamiento al paciente de tal manera de que el estudio lo haga el robot y el tratamiento lo implemente el médico, logrando mejorar, lógicamente, la calidad de vida de las personas. Entonces, hay que empezar hoy a desarrollar nuevas habilidades. Digamos que eso le hablan a uno todo el tiempo. Habilidades blandas, especialmente. Yo publicaba en mis redes sociales el día de ayer un mensajito que decía en el colegio a mí me enseñaron religión, me enseñaron a buscar versículos en la Biblia, me aprendí hasta los mandamientos de memoria, pero a mí en el colegio nadie me habló de espiritualidad, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aprender a buscar un versículo no sé qué tanto aporte a tu espiritualidad. Y muchos de nosotros fuimos al colegio, lo hablábamos ahorita con Nelson, y nos ponían en clase de educación física y uno daba vueltas como un bobo ahí alrededor del patio del colegio. Pero el profesor de educación física nunca le enseñó a uno a alimentarse bien, nunca le enseñó a relajarse, nunca le enseñó a meditar, porque quizás eso no estaba en el programa que tenía el colegio en ese momento. Entonces, el Foro Económico Mundial de Davos cada año nos saca 10 habilidades que deberíamos estar aprendiendo para ser cada vez más competitivos, teniendo en cuenta que muchas actividades que realizamos repetitivamente podrán ser reemplazadas por un robot. Yo quiero invitarlos básicamente a dos. La primera tiene que ver con el tema de la creatividad, el tema del análisis y la innovación. Uno dice, no, yo no soy creativo, yo no soy innovador, yo no sirvo para eso, eso es para los de mercadeo, eso es para los artistas. No, usted es creativo, usted de que nació es creativo. Si usted no lo crea es otra cosa. Usted es creativo todas las mañanas porque usted cada mañana se levanta pensando, bueno, ¿y hoy qué me voy a poner? Ahí está poniendo a prueba su creatividad. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Llevo doble tapabocas? ¿Llevo un solo tapabocas? ¿Llevo el N95? ¿Cuál llevo? Ya está poniendo a prueba su creatividad. Entonces, pongámonos a ver cómo desarrollamos habilidades que nos permitan ser unas personas más creativas, porque eso es lo que necesita el mundo. Gente que aporte ideas creativas a la solución de tantos problemas que tiene la humanidad. Nosotros nos pusimos a pensar en el grupo EPM en una necesidad. La gente que vive en el Catatumbo Norte Santanderiano aún no tiene energía. ¿Por qué no tiene energía? No tanto porque el grupo EPM no quiera llevar el servicio, sino porque hay unas condiciones complejas de topografía para llevar nuestra infraestructura eléctrica y además cuestiones de seguridad. Cada vez que nosotros pretendemos entrar al Catatumbo perdemos una camioneta e infinidad de cosas negativas suceden. Entonces decidimos empezar a instalar energía solar en esas viviendas que están por allá al lomo más alto de una lomita o por allá metidas en la selva energía solar prepago para que la gente pueda tener energía y mejorar su calidad de vida. Entonces necesitamos un mundo lleno de gente proponiendo ideas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. La segunda que quiero dejarles como invitación es el tema de la inteligencia emocional. Todos los problemas de salud de la humanidad se pudieran mejorar si nosotros aprendiéramos a vivir inteligentemente desde el punto de vista emocional. Pero nosotros vivimos todo el día bravos, incómodos, pensando cosas negativas. Vivimos llenos de creencias autolimitantes. Es que yo no sirvo para esto, soy yo con esta cara, eso yo no voy a ser capaz. Eso todo el mundo me odia. Y vivimos con una serie de creencias que limitan el crecimiento de nosotros como seres humanos. Valdría la pena empezar a trabajar en esa inteligencia emocional para que nosotros pudiéramos tener un liderazgo e influencia social. Esas son 10 habilidades, digamos, que quiero proponer el estudio de estas 10 habilidades que para los que nos están siguiendo a través de la transmisión podrían tomar un pantallazo y hacer el siguiente ejercicio. Tome esas 10 habilidades y califíquese de 1 a 10 cómo tiene o qué calificación tiene en cada habilidad. ¿Cuánto tiene pensamiento analítico innovación? De 1 a 10. Haga el ejercicio. Quizás usted tiene 8, 7, 5, 10. ¿Qué tal que haya alguien? Tiene 11. Y escríbalo. Y así con las siguientes 9 habilidades. Al final califica, promedia y usted tiene una calificación. Suponga que tiene, a mí cuando hago este ejercicio con los estudiantes sale una cifra supremamente impresionantes. 96, 85, 85, 88. Yo les confieso que la calificación de Juan Carlos es 76. Esa es mi calificación. Pero si yo soy consciente y les comparto que hace dos años la calificación era de 50, creo que en dos años he logrado desarrollar una serie de competencias que me permiten mantener la competitividad. Especialmente porque todos los que están viendo esta transmisión y todos los que nos acompañan hoy en la sala cada vez tienen acceso a mejores tecnologías. Entonces, mientras uno va como en un carrito ahí despacito, ustedes vienen como en un volador. La cuestión es qué tanto uno tenga la disposición de dejarse alcanzar de esas personas que vienen en ese volador, en ese platillo volador tratando de alcanzar a esos referentes que tienen. Segunda situación. Digamos que primera invitación, oiga, pensemos en las habilidades que plantea el Foro Económico Mundial. Digamos que no me las inventé yo, las pueden encontrar en Internet. Haga el ejercicio y se hace la autoevaluación. Segundo, vivimos llenos de síndromes. Quiero contarles tres síndromes que son fruto de mis investigaciones, de las asesorías que hago con las empresas, de reuniones que hago con cantidad de empresarios en Colombia y en Centroamérica, especialmente donde estamos creciendo bastante. Y el primer síndrome es el síndrome del Príncipe Azul. Ese es un síndrome que vive la mayoría del mundo. ¿Qué es el síndrome del Príncipe Azul? Vivimos esperando que todo sea perfecto. ¿Sí? Usted le dice a la vida, yo quiero tener un Príncipe Azul. Y usted sueña todos los días con el Príncipe Azul y cuando le aparece el Príncipe Azul se da cuenta que este es azul marino y usted quería el azul turquesa y usted dice, mierda, pero es que a este le falta algo. Y siempre queremos hacer las cosas perfectas a la primera vez. Steve Jobs lo promovía y lo promueven todos los empresarios y grandes líderes del mundo. Las cosas hay que empezarlas a hacer. Uno no puede esperar que el escenario sea perfecto para hacer las cosas. ¿Por qué no arrancamos? Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero dice, en sus marcas fuera listos y uno se la pasa en sus marcas listos fuera y hasta que no disparen uno no arranca. No, hoy el mercado requiere de habilidades para poder arrancar inclusive antes del disparo y atrevernos a equivocar especialmente. Porque la cuestión es que en las empresas y nosotros mismos satanizamos el error. Entonces, el que se equivoca es cuestionado. Hoy en día las organizaciones están buscando el error y aprender del error cómo capitalizar ese error para convertirlo en conocimiento. Digamos que ese es el primer síndrome. ¿Alguno de ustedes sufre del síndrome del príncipe azul? Segundo síndrome, hay un síndrome que yo denomino el síndrome de la cenicienta. El síndrome de la cenicienta es algo parecido a lo que me contó un empresario hace poco. Me dice un empresario, le tengo una buena para sus conferencias. Imagínese que llegué a la empresa y le pregunté a un trabajador, oye hermano, ¿y usted por qué no ha empezado a trabajar? Jefe es que no lo había visto llegar. Entonces vivimos con el síndrome de la cenicienta que es que a las 12 se acaba el encanto. Entonces uno está dando clase y termina la clase porque yo lo he experimentado y le digo a los estudiantes, venga, leas este libro, leas este artículo, lo invito a que la próxima semana hablemos de tal tema. Y usted llega la otra semana, muchachos, ¿quién leyó? Y uno como con esa energía, ¿no? esperando, gente ávida de conocimiento. No, profe, se nos olvidó. Y uno dice, chamble, pero ¿y entonces a qué están jugando? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que vive con el síndrome de la cenicienta que apenas son las 6 de la tarde, sale volando del trabajo, iban y se acuestan a ver Netflix toda la noche? Ese es el síndrome de la cenicienta. Es decir, el único momento productivo de su vida es de 8 a 12 y de 2 a 6. No leen un libro, no hacen un proyecto y la gente le dice, no, es que es para uno ponerse a hacer vaina de redes sociales, es uno tiene que tener una cámara y tiene que tener un sonido y tiene que tener un montón. Nada. Arranque con la cámara del celular, pero arranque. ¿Cuántos libros se ha leído usted en los últimos meses relacionados con su programa académico, con su formación profesional? Yo, por ejemplo, me sueño, y le comparto aquí a Giovanna y a la directora del programa, me sueño, por ejemplo, unos estudiantes de comercio internacional siendo unos youtubers en comercio internacional. Y les he puesto el reto, llevo desde la pandemia echando el cuento cuatro semestres, todavía no he visto el primero, que haga publicaciones relacionadas, por ejemplo, con la crisis de los contenedores. Y salga en YouTube y cree su canal hablando de temas de comercio internacional. ¿Sabe qué le va a pasar a esa persona? En cinco o seis años puede ser un influenciador y vivir de eso. Pero para lograr lo que hay que hacer, dejar de sufrir del síndrome de la cenicienta. El tercer síndrome, este es el síndrome que más me parece fantástico, es el síndrome del diamante superestelar intergaláctico. Es que el mismo nombre es como raro, ¿no? Y quiero plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuántos de ustedes se han comprado un kit de esos de Anway, Herbalay, Nutrilay, Chupilay, Merikey, Avon, lo que sea? No levanten la mano ni van a decir nada. Y usted compra el kit y usted dice con esto me voy a volver un multimillonario. Se lo cuento con dos experiencias que yo tuve. La primera, me invitaron a una reunión de Herbalay. Y dice, bueno, voy a ver esa vaina qué es lo que es, porque todo el mundo habla que soy buenísimo y yo me fui a la reunión de Herbalay. La personita que me invitó me dijo, Juan, tienes que estar preparado. Yo, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, me senté cuando veo es que la gente empieza a brincar y todos emocionados. Uy, también es una cosa energética. Entonces, le pregunté a mi amiga, venga, y esta gente que dijo, el batido, el batido que yo le he dicho que compre, tráigame un batido a ver. Y me trajeron el batido y lo terminé yo botándola ahí toda también. Bueno, digamos que con el tiempo me han invitado a dar charlas en Inmunocal, en Anway, en todas esas cosas termino yo hablando y todos, venga, ¿por qué usted no se vincula a nuestra red? No, 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 no. Es que yo no trabajo en eso. No, es que usted no necesita trabajar en eso, es que eso es a raticos. Entonces, el que vende criptomonedas, el que quiere una cadena esa de Excel y criptomonedas, le dice, no, eso de vez en cuando, eso con una inversióncita. Y usted se anime y dice, no, yo voy con todas, me voy a meter en esta vaina y me voy a volver un diamante superestelar intergaláctico. Porque lo curioso es que ese tipo de empresas utiliza esa motivación. Entonces, usted va a una reunión donde aparece un señor que era embolador. Y el tipo sale con esa cara de tragedia, yo era embolador y decidí vendir esto y ahora soy multimillonario. Y lo muestran al desgraciado en una casa espectacular con piscina, 20 empleados, tiene jet privado y uno dice, no, pero si el embolador pudo, yo soy profesional en comercio, mierda, yo tengo muchísimas más capacidades. Yo sí voy a ser un diamante superestelar intergaláctico. Y la persona compra el kit y se lleva el kit para la casa, se va todo feliz con el kit, ¿no? Pasa un mes y no ha pasado nada con el kit. Por ahí al mes y medio se acuerda el kit y dice, no, esa mierda hay que venderla. Entonces, se va donde la mamá, donde la tía, donde alguna amiga, venga, amiguis, tengo el el refrescante bucal, cómpremelo. Sé que tiene tanta demanda. Y la amiga le compra el refrescante bucal. Por al cabo de los tres meses se acuerda que eso viene con una crema dental y se va a venderle la crema dental a la mamá y le cobra la crema dental a la mamá. Y al cabo de seis meses se da cuenta que esa vaina no le sirvió para nada, que perdió el dinero y que ese negocio no sirve. ¿Por qué? Porque todos queremos resultados para que el kit se venda por sí solo. Es decir, esperamos que el kit llegue a la casa y en la noche diga, mientras usted duerme yo trabajo y se van a buscar los kits, el cliente para venderse. Hay gente que vive soñando quién sabe qué. Me acuerdo tanto que le pregunté a alguien que tenía el botoncito ese, si quiere ganar dinero pregúnteme cómo. Yo le dije, disculpe, yo quiero ganar dinero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para qué, señor? Yo dije, no, estás en el mundo del planeta equivocado porque queremos resultados con la ley del menor esfuerzo. Las personas exitosas dedican tiempo especialmente a invertirlo en su formación y desarrollo personal. leen, investigan, se ven las charlas TED, las charlas del país de España, las charlas de Wobi, se la pasan investigando y se rodean de gente maravillosa. Cuando a mí alguien me pregunta, mencióneme el nombre de sus amigos, yo le digo, Albert Einstein, Jeff Bezos, me empiezan a mirar así como raro, Seigodín, Mar Vidal, Andrés Oppenheimer, ¿usted conoce a toda esa gente? No, no los conozco, pero yo sí los conozco a ellos y ellos prácticamente son mis mentores. Recuerde que usted es el promedio de las cinco personas con las que se relaciona todo el día. ¿Usted es eso? Piense las personas con las que usted se relaciona. Ahora salen de aquí todos, uy, no, 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 mejor no, mejor me voy para la casa porque a veces nos relacionamos con el que no es. Entonces, digamos que ya tenemos dos recomendaciones. Primera, Foro Económico Mundial de Davos, 10 habilidades, hágase el autoanálisis. Segunda recomendación, piense si usted sufre algún síndrome de estos para que se vacune. Digamos que ya ahí están vacunando y para algunos ya llega la tercera dosis, entonces digamos que aproveche para que se vacune. Tres caminos que vale la pena transitar, digamos, tercera invitación. Hoy en día el mercado nos está invitando a hacer tres cosas con las ventas. O vendemos algo diferente, o vendemos de manera diferente, o le vendemos a alguien diferente. Eso es lo que nos está invitando hoy el mundo de las ventas. Primero, venda algo diferente. Todas las empresas hoy están pensando en innovación. Innovación no es inventarse nada nuevo. Innovación es lo que usted tiene, cómo lo puede hacer mejor. Y empiezan a salir cantidad de productos raros fruto de la innovación. Ahora, crema dental con vitaminas. Y uno dice, pero ¿cómo así? Ahora tengo que pasarme la crema dental, ya no la escupo porque entonces pierdo las vitaminas. Jabón con más granulitos azules. Y uno se come el cuento, ¿no? Papel higiénico con aloe vera y vitamina E. Y uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo será la vitamina? Bueno, conclusión, creemos que eso es vender algo diferente. ¿Cuál es la oferta de valor representativa para el mercado que usted está atendiendo? Vender de manera diferente. Entonces, la gente que no vende, no es porque no venda, es porque no quiere vender. Hoy, el mercado nos está invitando a utilizar cantidad de aplicaciones. Aplicaciones móviles, plataformas tecnológicas, redes sociales, networking. Es decir, el que no venda hoy en día es porque realmente no está poniéndole el trabajo. Y venderle a alguien diferente. Tenemos que empezar a segmentar el mercado y encontrar oportunidades de negocio en nuevos mercados, quizás que no hemos atendido. O tratar de recuperar esos clientes que no hemos vuelto a visitar o que no los tenemos en el radar hace un año para lograr atraerlos de nuevo y mejorar el flujo de caja de la empresa. Cuarta recomendación, la data. Davos, síndromes, ventas, data. Vivimos en un mundo lleno de datos. Cada vez se calcula que vamos a tener teras de información en las empresas. ¿Qué haga usted con eso? Se calcula que el 96% de la información global en las empresas no se analiza. Solamente analizamos el 4%. Y a pesar de que analizamos el 4%, encontramos oportunidades de negocio. Usted se imagina donde nosotros desarrollemos la capacidad de analizar datos para que esos datos se conviertan en información y esa información se convierta en conocimiento. Pero no, usted tiene una base de datos que no hace nada con ella. Usted tiene unas ventas que lo único que hace es mirar si vendió bastante o vendió poquito. Me acuerdo que en esta temporada uno de mis clientes en el centro comercial Ventura Plaza le planteó una idea. En vez de estar preguntando cuánto vendimos, porque esa es la costumbre a las 6, 7 de la noche de todos los almacenes en cualquier centro comercial, ¿cuánto vendimos? Más bien pregunte ¿cuánto dejamos de vender? Y empezamos a hacer una relación de aquellas cosas que la gente preguntaba que no había y cuánto valían esas cosas. ¿Qué empezamos a hacer? A afinar los pedidos para la temporada de diciembre. Y les ha empezado a ir súper bien. Sencillamente porque los datos que no los estaban utilizando los volvieron en información y esa información se convirtió en conocimiento para mejorar el proceso de toma de decisiones. Davos, síndromes, ventas, data. Y para terminar, digamos que están las personas. Y aquí quiero hacer una reflexión muy especial con el tema de las personas. Ya está demostrado que la gente no quiere volver a las oficinas. Yo, por ejemplo, ya tengo habilitado 2.5 días de trabajo en mi oficina y desde que lo habilitaron no he ido ni una sola vez. Y a pesar de que no he ido una sola vez, siento que hoy trabajo tres veces más de lo que trabajaba cuando estaba en la oficina. pero trabajo feliz al lado de mi esposa, jugando con el niño, me tomo un café cuando yo quiero, voy al baño cuando yo quiero, me siento seguro y estoy siendo más productivo. Desafortunadamente vivimos en empresas donde lo que se premia es el presentismo. Gente sentada ahí al frente de un computador y uno los ve, porque yo los he observado, uno los ve la pantalla, el teclado, el celular y la persona. Y cuando uno se acerca, no es que esté digitando en el teclado, está chateando en el celular. Entonces, bacano que uno pueda trabajar y paralelo a eso, pues usted ve su serie de Netflix. Eso mejora la calidad de vida y está evidenciado científicamente que las personas que se sienten felices haciendo lo que están haciendo, terminan siendo más productivas. Ahora le pregunto, ¿usted se siente inmensamente feliz con lo que está haciendo todos los días? Esa es la pregunta interesante. No deje para respondérsela cuando tenga 60. Porque me pasó hace poco una compañera, se despidió, nos envió una carta y dijo en un parrafito había una frase que me dejó marcado para toda la vida. La frase decía ahora sí me voy a realizar mis sueños. Mierda, 62 años trabajando en una empresa y no logró realizar ni un solo sueño. Entonces, ¿para qué trabajó? No deje para los 62 ponerse a pensar esta vaina en la que yo trabajo sí me hace feliz. Me acuerdo que el gerente de centrales eléctricas, Luis Alberto Rangel, en su momento me dijo Juan Carlos, ¿usted para qué da clases y eso no da plata? Yo le dije doctor, lo que pasa es que yo hago eso porque a mí me gusta. Me obliga a estudiar, me obliga a estar relacionándome con otras personas, aprenda, aprendiendo de otras personas y además me recargo de energía. Bueno, a veces. Entonces, debemos hablar de las personas y las personas desafortunadamente toda la vida la hemos enseñado a hacer tareas, a hacer cosas. Estamos en un grave error con esa situación. Las empresas que yo capacito siempre busco que la gente tenga claro cuál es su propósito. ¿Usted tiene claro cuál es su propósito de vida? Nosotros desarrollamos un emprendimiento que se llama Tu Mejor Versión Academy. Es un emprendimiento que busca que la gente desarrolle habilidades en cosas que no le enseñaron en ninguna parte. Marca personal, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de marca personal? Eso es una habilidad que hay que desarrollar y no necesariamente para que usted se vuelva youtuber. es que todos vendemos nuestra marca todos los días. Los invito a los que les guste pues que nos sigan en las redes sociales. Entonces, de la tarea al propósito. Y quiero contarles un ejemplo para que nos demos cuenta de la diferencia de la tarea y el propósito. Este señor Emiliano, yo los jueves, dos veces al mes, hago un programa que se llama Vino a Compartir. Entonces, a través de Facebook Live me reúno con empresarios, con ejecutivos, con gente en cualquier parte del mundo a hablar de temas empresariales. Entonces, hablé con María Eugenia Mejía que es una de las reduras en Colombia en el tema de investigación que trabaja para la firma Ipsos Napoleón Franco. Y ella me contó la historia de Emiliano. Digamos que nos pusimos a conversar del propósito y salió a relucir Emiliano. ¿Quién carajos es Emiliano? Emiliano era un taxista de Medellín que cada vez que don Napoleón Franco, que así se llamaba, por eso se llamaba Napoleón Franco, cada vez que don Napoleón iba a Medellín, pues la primera vez lo recogió Emiliano. Y Emiliano tenía el taxi limpio, estamos hablando de hace más de 20 años que no había todas las aplicaciones que hoy existen. Emiliano hacía la fila, don Napoleón se subió, se dio cuenta que el taxi estaba limpio, Emiliano le ofreció el periódico y Emiliano se puso a hablarle de la situación económica del país. Entonces don Napoleón le gustó como que era un taxista diferente, ¿cierto? Entonces cada vez que don Napoleón iba a ir a Medellín, llamaba a Emiliano y Emiliano iba, lo recogía. Y don Napoleón cada vez que le hablaba a los presidentes de las empresas de Colombia, terminaba hablando, es que hoy en el taxi estaba hablando con Emiliano. Y Emiliano se volvió famoso, conclusión, Emiliano creó una empresa para transportar a los empresarios y presidentes de las empresas más grandes del país en Medellín, en una época en la que no habían aplicaciones. ¿Cuál era la tarea de Emiliano? Llevar a la gente en el taxi. ¿Cuál era el propósito de Emiliano? Ustedes piensen cuál sería el propósito, pero el propósito de él no era hacer carreras en un taxi. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de nosotros, los profesores. Yo siempre he dicho que no soy un profesor. Yo doy una clase porque es un horario que tengo asignado en la universidad. Pero yo creo que mi propósito es ser un facilitólogo. Le facilito a la gente la experiencia que he tenido, los conocimientos que tengo y se los comparto. Quiere decir que le facilito a la gente la vida, digamos que el sufijo logos viene del significado de experto. Logos, si ustedes buscan, viene en latín que significa experto, un experto en facilitarle la vida a la gente. El portero de un edificio, el celador de un banco, el portero de un banco, el vigilante de un banco que es un orientólogo. Usted llega al banco, señorita, señor, hágame un favor para abrir una cuenta. Casilla 2. Buenas, hágame un favor para hacer tal cosa. Casilla 3. Y hermano, es que debo. Y el tipo reconoce la situación y dice, casilla 2, ahí están los morosos. Es decir, el tipo te orienta de acuerdo a tu necesidad y no trabaja en un banco con un arma como si fuera un cowboy del oeste esperando a ver que entre un malhechor para dispararle. este me encanta y con eso ya para ir cerrando. Resulta que a mí se me convirtió en un complejo problema salir a comer con Samuel Andrés. Samuel Andrés tiene cuatro años y yo desafortunadamente lo envicie en el mundo de las salchipapas. Entonces, a donde vamos a comer tiene que haber salchipapas. porque si no hay salchipapas este mal no come nada. Entonces, lo primero que hago para estar tranquilo es, señor, disculpe, ¿venden salchipapas? Entonces, casi siempre vamos a los mismos lugares. Pero a mi querida esposa a veces, ¿por qué no entremos ahí? Vaya, pregunte primero. Sí, señora, yo hago caso. Entro, disculpe, ¿venden salchipapas? No. Y entonces, Juan Carlos pensando en las ventas le dice, disculpe, ¿ustedes venden aquí perro caliente? Sí. ¿Y el perro caliente vende con papas? Sí. Entonces, ¿por qué no me hace una salchipapas? Acuérdense que el perro caliente viene con salchicha, ¿no? Si una vez me preguntó alguien, ¿y por qué habla del...? Bueno, entonces, el mesero, que no es mesero, perdón, que él cree que su trabajo es ser mesero, le dice uno, no, señor, pues qué pena, es que no lo tenemos en el menú. No sabemos cuánto cobrarle. Bueno, muchas gracias, adiós. Y en alguna oportunidad llegué a un restaurante, pasamos, Karina me dijo, ¿por qué no paramos a ellos? Bueno, pero espero y pregunto. Me fui a preguntar, disculpe, ¿tienen salchipapas? Y el mesero me dijo, don Juan Carlos, siga, y ya le conseguimos las salchipapas. Entonces yo, y se bajó la tropa, es decir, mi esposa y el niño. Nos sentamos, hicimos el pedido de ella y yo, y apareció el pedido con las salchipapas. Pero yo miré el menú, y en el menú no habían salchipapas. Entonces yo me puse a mirar, dije, ¿sabes qué? Estos la sacaron del estadio. Entonces cuando fui a pagar, le dije al mesero, hermanito, venga, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Se acuerda, señor, que usted nos capacitó una vez y nos dijo que en una empresa uno no debería decir que no? Entonces primero, yo no le dije que no habían. Y lo que hicimos es que aquí a dos cuadras hay un supermercado, mi jefe, le dije que usted estaba aquí, y se fue corriendo hasta el supermercado, compró las salchichas, y vino y aquí le hicimos las salchipapas. O sea, vender no es porque venga o no Juan Carlos, vender es cómo ponemos a prueba nuestra creatividad. Y para eso necesitamos caprichólogos. Un mesero es un caprichólogo. Señor, me hace un favor, me trae unos fríjoles y un vasito con leche. Disculpe, señor, la leche la quiere descremado, es lactosada. Los problemas del cliente. Pero uno empieza con leche. ¿Usted qué le importa? ¿Sí o no? Usted satisfaga el capricho del cliente. Hay gente carne medio cruda y uno mira eso, le sale la... ¿Cómo se va a comer eso? Así le gusta, déjelo que así es feliz y cóbrele. Y el jefe de los meseros sería el jefe de los caprichólogos. Porque si el chef no tiene claro el concepto, cuando llegue el mesero, el chef le va a decir, no, pero esa vaina aquí no la vendemos. Entonces le toca al mesero irse con el ramo entre las piernas a decirle al cliente que eso no se puede hacer. Entonces, fíjese que nosotros deberíamos estar trabajando en las empresas en enseñarle a la gente cuál es el propósito. Y en la medida que tengan claro cuál es el propósito, empiezan a hacer las tareas de una manera diferente, es decir, con un compromiso con ese propósito. Para terminar, quiero dejarlos con un mensaje que me parece muy interesante de este señor que se llama Peter Drucker. Peter Drucker dice que la planificación corporativa es similar a ir conduciendo un automóvil en las noches sin luces, solamente viendo por el espejo retrovisor. Vuelvo a repetir la frase, planificar el futuro de una organización inclusive de la organización más importante del mundo que es cada uno de nosotros es como ir conduciendo un automóvil en la noche sin luces, solamente viendo por el espejo retrovisor. Entonces, lo que las empresas hoy deberían estar haciendo es desarrollar herramientas para aprender del pasado y tener la capacidad de proyectarse para el futuro. Un futuro que cada vez va a ser más complejo y que va a requerir de muchas más habilidades profesionales y humanas que lo que se demandaba hace 5, 10 e inclusive hace unos 20 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesor Juan Carlos. Excelentes palabras. A continuación vamos a pues primero buen provecho para todos por el compartir que en este momento los colegas egresados estamos recibiendo y pues a continuación vamos a reconocer a cada uno de los principales egresados que a lo largo de durante el proceso de convocatoria para este cuarto encuentro egresado participaron en unos formularios de reconocimientos cabe aclarar que cada uno de nuestros egresados tuvieron la oportunidad de participar en este formulario y de esa base de datos que recogimos pues nosotros dentro del consejo o perdón dentro del comité curricular y cada uno de los directivos de nuestro programa pues escogimos a una serie de egresados que aquí se encuentran en este momento presentes y algunos de ellos nos están en este momento compartiendo participando de manera remota entonces a continuación perdón invitamos a los siguientes egresados para entregarles por parte de la mesa directiva un primero un abrazo un reconocimiento y de igual manera pues este espacio de ver en cada uno de ustedes también una experiencia y un un momento en el cual hoy en este cuarto encuentro de egresados queremos la Universidad Francisco de Paula Santander reconocer cada uno de los diferentes temas en el cual a continuación vamos a ir nombrando cada uno de ellos y por qué lo estamos reconociendo colega Eduardo Felipe Vázquez Barajas la Universidad Francisco de Paula Santander la Universidad Francisco de Paula Santander el Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera Programa de Comercio Internacional y la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales reconocemos a Eduardo Felipe Vázquez Barajas como un profesional que se ha desempeñado en el sector empresarial felicitaciones programas un Gracias. De igual manera, Eduardo Arley León Remolina. Eduardo Arley, cabe resaltar que lo reconocemos como un egresado que se ha desempeñado laboral y profesionalmente en el exterior. Gracias. A continuación, colega Maxi Miguel Cárdenas Ortiz. Reconocimiento de nuestro colega Maxi en su cargo representativo en la empresa donde labora y al igual el compañerismo que ha venido desempeñando durante este tiempo en la empresa. Bueno, a continuación tres egresados que en este momento no se encuentran con nosotros presentes, pero sí de forma remota. Juan Diego Chan Aldana, por su formación académica en el exterior. Marlon Andrés Caicedo Bermón, que sí en este momento está allí con la cámara activa. Un fuerte abrazo, Marlon. Y por otro lado, nuestra colega Mónica Alejandra Ortega Chinchilla, por su desempeño laboral y profesional en el exterior. Bueno, entonces, rápidamente, quisiéramos culminar nuestro evento. Quisiéramos culminar nuestro evento con una fotografía de manera grupal con cada uno de los presentes aquí en nuestro encuentro de manera presencial. Y pues, valga la redundancia, lo hemos venido diciendo en varios de los espacios de este momento, agradecer a cada uno de los presentes, a cada uno de los conectados en este momento, y sobre todo a nuestro conferencista que, pues para mí y para todos los que estamos acá presentes, nos ha llenado de satisfacción escucharlos. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos aprovechar antes de prepararnos para la foto, si alguno de los egresados quisiera tomar la palabra y compartirnos de pronto alguna de sus experiencias. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Paola Fajardo, soy egresada desde el año 2017. Actualmente me encuentro laburando en Cerámica Italia como analista de comercio exterior. Me encargo de desarrollar todas las exportaciones y aplicar, pues, todos los conocimientos, pues, que tuve en la academia con estos maravillosos profesores. Pues nada, siempre decirles que aprovechen las oportunidades que nos ofrecen, pues, este tipo de espacio y, pues, siempre tratar de sacarle provecho a las situaciones. Independientemente de cuán difícil sea, siempre tratar de innovar y de buscar alguna alternativa para salir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, profesor Nelson García, unas palabras de despedida. Y de igual manera darle el espacio a algún otro egresado colega que quisiera de pronto compartir unas palabras. Bueno, vamos a hacer lo siguiente que consideramos nosotros como profesores, como programa que nos puede llamar la atención. Como ustedes saben, estamos en un proceso de acreditación, de acreditación de nuestro programa de comercio internacional. Tomamos la decisión de solicitar al Ministerio de Educación Nacional a través de las salas de acreditación que nos reconozca como un programa de calidad. El que nos reconozca es porque nos hemos sentido seguros del compromiso que hemos asumido con la Constitución y del compromiso que ustedes han adoptado como egresados. Pero esto es un proceso de mejoramiento. Esto es un proceso de evolución. Me gustaría, si fuese posible, que Andrea, que va a hablar ahorita, nos cuente, además de su buena experiencia, qué aportes como profesional considera usted que debemos nosotros resaltar del egresado del programa de comercio internacional de la Universidad Francisco de Pablo de Santander. Eso va a ser parte de lo que nosotros utilizaremos para seguir construyendo ese futuro de sus compañeros, de sus futuros colegas. De ustedes aprendemos también. Entonces, Andrea. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Ramírez. Soy egresada desde el 2014. Soy de la primera promoción de comercio. Me acuerdo que no fuimos los primeros que empezamos. Yo era de la segunda colada, pero me colé en la primera promoción. Y bueno, así como a gran escala, pues mi experiencia, desde antes incluso de graduarme, empecé como jefe de importaciones en una empresa de implantes de neurocirugía. Luego de ahí conocí a Felipe también. Luego de eso, pues yo he hablado inglés y considero que algo que me ha gustado mucho. Que al principio no, fue muy difícil y recuerdo mucho a Giovanna cuando le decíamos, ¿por qué no tener en la carrera poder hablar, tener unas clases de inglés más avanzadas? No, realmente ahí está el futuro y mis compañeros que están hoy en el exterior lo dirán, ¿no? Yo viajé y me quedé un año en Estados Unidos y eso me abrió muchas puertas para tener hoy en día un muy buen trabajo. Y más que un buen trabajo, porque eso no hace un buen profesional, es poder tener una visión diferente de lo que es la vida. ¿Sí? Y no quedarse a veces con lo que pensamos acá y que no hay más allá ni nada más que aportar. Luego trabajé más o menos dos años para DHL Global for Wearing en Estados Unidos, en toda la parte de pick-up, entre cotizaciones, entre multinacionales. Y hace cinco años estoy en el sector minero de carbón y coque. Tres años como jefe de exportaciones de barcos a granel. Y en este momento como gerente de compras a gran escala de 14 compañías mineras. Y pues para mí, ahorita que me preguntaba Nelson qué aporte, yo recuerdo mucho y de Nelson y todos mis profesores, siempre, que es algo muy bueno de resaltar, siempre nos decían pensar más como un gerente. ¿Sí? A veces estudiamos comercio o lo veía y recién egresada decía, ¿por qué no sé llenar una declaración de importación? ¿Por qué no sé llenar un...? Y mis profesores me decían como, o sea, esto no es, no era el fin. Pero a veces cuando somos estudiantes no lo vemos. ¿Sí? Y han sido realmente ustedes como docentes los que nos han ayudado, incluso a quienes entramos sin saber si esa era o no la carrera que queríamos, porque la mayoría entramos perdidos. Y es la verdad, muchas veces. Pero nos han enfocado en esto es, ¿no? Y es, no es el llenado del formulario, sin desmeritar a los que hoy trabajan en aduanas, y sé lo duro porque sin ellos no existiría el comercio internacional. Pero fue ese aporte que dio la universidad, la academia, de ir más allá. ¿Sí? No solamente salir a buscar un empleo, sino de salir también a crear una empresa. ¿Sí? Algo, pues una experiencia personal que quiero compartir muy chévere. Hace un año que empecé como compras a gran escala. Esta empresa eran 14 empresas separadas. Y, pues, la empresa las unió. Y cada uno tenía su auxiliar de compras. Y se creó un solo departamento de compras que no existía. Pero ahorita que hablaba Juan Carlos de qué aporte se le da, ¿no? Un propósito personal que me alegra hoy en día es saber que, de ver la oportunidad, lo que había en este momento, a mi cargo se crea la quinceava compañía de este grupo, que es una empresa de distribución de insumos mineros a nivel nacional y se basa en importación de productos mineros. Y fue como ver, la empresa al final todos se vuelven autosostenibles. Es el fin realmente de cualquier compañía hoy en día. Y ver que a veces en el mercado y con todo lo que pasó en la pandemia fue tan difícil sostener su producción porque no llegaban productos, porque los contenedores no llegaban, porque, bueno, mil cosas. Hoy la empresa ha dicho, quiero tener todo. Y ha creado su quinceava compañía de distribución de minería. Y pues que arrancamos ya en enero. Y pues es algo bueno, o sea, esos aportes que seguramente si no hubiésemos tenido desde la academia eso, ir más allá, ¿no? No quedarte con el papel, no quedarte con esas pequeñas cosas. Pues sé que hoy en día no sería yo quien soy. Y no lo digo a manera soberbia, sino como persona, esa persona humilde que me puedo sentar a reírme, a molestar, pero que también ante una mesa directiva podemos proponer, podemos hablar. Y pues yo creo que ese es el aporte más grande. Es lo que la calidad humana que desde la docencia nos han entregado y que desde el comercio también. Pues hoy en día, y mis compañeros que sé que están laborando también lo saben, ver compañeros que tienen sus propias empresas, conozco incluso el trabajo de Daniela, que trabaja con mi esposo y sé que está en la parte de comercio exterior. Y pues es chévere, ¿no? Es chévere ir por el mundo y saber, oye, aquí hay un colega que venía de mi misma universidad y me ha pasado, me ha pasado mucho y me alegra mucho de verdad. Muchas gracias. Bueno, hay un tema que incluso hoy se resaltó, lo resaltamos, con mucho reconocimiento, con mucho cariño, y es ver el caso de un egresado nuestro que se volvió líder en su empresa y formó equipo de trabajo con sus compañeros profesionales, colegas. Me gustaría que nos contara cuál ha sido esa experiencia de ser líder y como líder volverse en ejemplo de otros egresados, armar equipo de trabajo y llevarlos a ganar premios. a nivel nacional. Maxi, bienvenido. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Maxi Miguel Cárdenas. Actualmente trabajo para la compañía Cheyplan S.A. Chevrolet. Me desempeño como director comercial acá en el área de Cúcuta. Bueno, recién yo me gradué de la universidad, pues siempre, yo digo que uno ingresar a una universidad es como uno rayar de la cabeza porque a uno se le abren muchas puertas y uno quiere comerse siempre el mundo. Apenas me fui a graduar de la universidad, pues yo trabajaba en una importadora, en ese entonces se llamaba Industria Bicicleta Milán, y yo decía, pues bueno, yo siempre, yo digo que el éxito de uno como persona es ser ambicioso. Siempre me quería comer el mundo y pues siempre pensaba en los demás. Salí de esa compañía, pues buscando nuevas oportunidades, se me abre la vacante aquí en Cheyplan, ingreso en el año 2016 como asesor comercial, y algo que siempre le aprendí al profesor Nelson, que me acuerdo que cuando él decía que viajaba allá, que él estuvo en España y que él siempre miraba grandes oportunidades, y algo que yo siempre le compartía a los compañeros era que uno siempre puede ser más de lo que uno siempre se imagina. Yo ingresando a la compañía, me acuerdo en el año 2016, Cúcuta, para llegar y formar, ser número uno a nivel país, con Bogotá, Medellín y Cali, eso era muy complicado porque realmente Cúcuta es una ciudad muy pequeña y es la menos poblada, y yo siempre decía, recién yo entré, yo decía, yo voy a ser el mejor del equipo, habiendo asesores con seis, ocho años de experiencia, y bueno, lo logré en el cabo de cuatro meses, y después de eso ya no quería ser el mejor del equipo, sino el mejor de la zona, de los Santanderes, y ya pues también lo logré que en ese entonces, me acuerdo que me gané un viaje, después de eso dije, uy, no, si ya soy el mejor del equipo y me puedo mantener, ¿por qué no puedo ser el mejor del país? Y ahí sí, y eso es algo que todos deben tomar de ejemplo, porque siempre van a haber personas que se van a burlar y no van a creer en uno, entonces uno en ese momento dice, uy, pero ¿será que uno sí será capaz de llegar a esas grandes ligas? Y me acuerdo que en eso, pues, en una, en un concurso que me gané, tenía que ser irme a presentar al vicepresidente de la compañía y al presidente de la zona, que esos son los de GEME Colmotores, y era el premio que lo ganaba, era la mejor clínica de ventas. Y uno siempre tiene el temor, llega la capacitadora Andrea Muñoz, nunca se me olvida, y me dice, no, yo sé que usted se va a ganar ese premio, y yo decía, uy, no, pero yo competir con toda esa gente allá en Bogotá, y realmente nosotros los cucuteños y los santanderianos hablamos muy golpeados, y uno habla a León Rolo, pues realmente ellos piensan que uno lo está regañando, y me acuerdo que la clínica de ventas se la tenía que presentar al vicepresidente de la compañía, y era, imagínate, venderle un carro. Se la logramos ganar, y ahí me gano yo el premio a la mejor clínica de ventas, y dije, si fui capaz de ganarle a los mejores de los mejores, ¿por qué no puedo ocupar el primer puesto? Ese era mi reto, lo logré, llegar al primer puesto a nivel nacional, como asesor, y mantenerme. En ese entonces me gané el viaje a Guatemala, y ahí empecé yo, realmente cuando estaba en la universidad, algo que siempre le van a repetir los profesores, incluso ahorita lo repito Juan Carlos, lean, lean y lean, y uno realmente es muy perezoso, a uno no le gusta leerlo, comparte de la experiencia, era muy perezoso. Uno dice, no, no leer un libro, uno ir a estudiar, qué pereza, no, prefiero verme una serie, prefiero hacer cualquier otra cosa, porque uno siempre va a buscar excusas. Y yo decía, entrar a esta empresa, es ver, ya se le digo a mis asesores, a mi equipo de trabajo, es uno ver a Dios y se va a asustar, que no alcanza la cantidad de dinero que se pueden ganar, las puertas que se le pueden abrir. Entonces, lo compartía con ellos, y les decía, si realmente yo pude, todos tenemos las mismas capacidades. En ese empecé yo a leer, como dice Juan Carlos, todos pueden llegar a ser el número uno a nivel país, porque todos tenemos las mismas capacidades, todos como quien dice, ven del mismo plan, le echa el mismo cuento, pero algo que aprendí es que la empresa ya tiene su marca, y la tercera marca, pues somos nosotros, porque Chevrolet ya es una marca posicionada a nivel mundial, la segunda más caché de plan, que es el plan de financiamiento, y la tercera somos nosotros, que el cliente siempre vaya a buscar a Maxi Cárdenas, ¿por qué? Entonces, empecé ahí, y ahí pues la gerente de zona me empieza a fichar, ¿por qué yo no me voy con una gerencia? Y realmente, uno siempre es conformista. Ya llevo yo año y medio en la compañía, y la jefe me ofreció un cupo como director, y yo le dije que no, porque obviamente, como asesor, yo me desenvolvía solo, disponía de mi tiempo, no tenía que estar, ay, como dice uno, arriendo gente. Y me acuerdo de que estaba leyendo un libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, en ese entonces, donde hay un capítulo donde él dice que, al hijo le dice, bueno, usted va a hacer esta cosa, y le va a pagar 10 dólares, después 15 dólares, y después dice, bueno, yo le voy a dar la administración de la empresa, y no le voy a pagar ni un peso. Dice, oiga, pero usted no me va a pagar a mí nada, y ahora tengo más responsabilidad, y me va a pagar más personas a cargo, ¿sí? Y entonces le dice que él iba a ganar algo que no tiene un valor ninguno, que era la experiencia. En ese momento, yo me acuerdo que eso fue en el año 2018, volvió y me llamó a la gerente de zona, y me dijo, Maxi, usted no está interesado en la dirección. Y el temor mío, ¿cuál era? Pues obviamente, uno como asesor a veces, pues gana más que como director, y dije yo, pero es que volver, entonces dije, bueno, ya tengo mi casa, ya tengo mis motos, ya tengo mi carro, ya tengo todo. Le dije, no, voy a crecer como profesionalmente, asumo el reto, y mi reto era igual, ser el número uno a nivel país, y entro con ese reto, y realmente llego al equipo, ahí en Codícel, a trabajar con Jorge Franco, donde solamente habían dos asesores, y el máximo nivel de ventas eran ocho, siete, y eso era súper bueno, pero para la calidad de vida que uno ya lleva, pues no me servía eso, yo necesitaba venderme cuarenta planes, incluso cuando tuve la conversación con el gerente, él me dice, si usted se hace cuarenta planes, yo le armo lo que usted me pide acá, yo le dije, no, así lo va a tener, y empecé a capacitar, y las primeras personas que quise tener en mi equipo de trabajo, eran mis colegas de la universidad, en eso pues fue Brian Fuentes, Alfredo Torres, Ana Casadiegos, Miguel Ángel Rodríguez, Alexis Durán, obviamente pues los fiché a todos, yo le dije, no, yo quiero que si estén conmigo en esta carrera, uno de ellos si no creyó en mí, y decía, no, pero es que usted está apenas empezando, y qué tal que usted acabe ese equipo, y no arranque, y bueno, al cabo de los seis meses, pues obviamente, ahí sí fue a buscarme otra vuelta, para irme de trabajo, y decirme, yo le dije, no, pues ahorita tengo que echar a uno, para poderlo contratar, en cuatro meses me gané el mejor director novato, con tres asesores, logramos 27 ventas, y nos ganamos muchos premios, de ahí pues formé a dos directores, ahorita muy buenos a nivel nacional, que es Brian Fuentes, que es el director de Boyacá y Tunja, Alfredo Torres, yo creo que lo deben conocer, es el director de Ucaramanga, y me gané el reconocimiento a nivel nacional, de poder llevar a todo el equipo de trabajo una experiencia, con ellos vivimos la experiencia de Perú y Machu Picchu, que allá es donde hacen los reconocimientos a nivel nacional, y yo digo, la empresa siempre lo parte de uno, comisiones, bonificaciones, y viajes, y yo siempre le digo a ellos, los viajes es lo que lo motivan a uno, porque si se gana el viaje, todo viene en cascada, y logramos ganarnos eso, entonces yo les mostraba al equipo de trabajo, y yo les decía a ellos, si uno puede, ¿por qué ustedes no? ¿Sí? Y todo se convierte como una familia, y volvía yo, incluso yo estando en mis reuniones, yo hablaba mucho con Liliana, yo les decía, no, imagínense, yo una reunión con ellos, y uno no sabía si hablar o no hablar, y pues realmente uno parte de todo lo que le enseña a la universidad, ¿Sí? El protocolo, la forma de uno vestirse, de pararse, en el momento de uno dirigirse a los directivos, porque realmente una negociación no se cierra en una junta, una negociación se cierra tomándose un café, compartiendo una caminata, compartiendo una experiencia, ¿Sí? Y realmente esto me ayudó mucho, porque me seguí capacitando, incluso Juan Carlos me hizo unas clases en la especialización que hice en alta gerencia, porque uno siempre busca excusas, yo me acuerdo que llegaba y ellos decían, jefe, ¿Usted por qué no se pone a estudiar? Y uno, no, no tiene plata, me acuerdo que Alfredo llegó y me dijo, ¿Usted me imagino que no ha retirado las sesantías? Y yo dije, ¿De verdad no la he retirado? Porque uno siempre le pone trabas como las cosas, y pagué mi primer semestre para poder estudiar la especialización, la logré, la saqué adelante, y ahorita pues estoy continuando con la maestría, y uno siempre prospera las cosas, ¿Sí? Y el tiempo va pasando, y el tiempo es algo que nunca va a volver, y eso es lo que yo le digo a los muchachos, ¿Sí? Es algo que uno nunca va a poder volver a recuperar, porque uno siempre dice, el otro año, incluso hoy, antes de venir acá, tengo una reunión con ellos, y yo les hago hacer ellos una cartelera de sueños, y les digo, bueno, ¿Cuántas metas logró usted este año? ¿Sí? Y yo los hago que ellos los tachen, como porque uno tiene esa manía, uno dice, uy, oiga, ¿Por qué no logré esto? Y el reto que la mayoría no cumplió, era ir al gimnasio, ¿Sí? Todos compraron casa, compraron carro, le compraron las cosas que querían, viajaron, y lo único que nos quedó grande fue ir al gimnasio, porque me meto ahí. ¿Sí? Porque uno no es disciplinado levantándose temprano, y eso. Entonces, algo que me quedó a mí en la universidad es que uno dice, las relaciones, muchachos, las relaciones muy fundamentales, la lectura, algo que decía Juan Carlos ahorita, y él siempre nos lo escuchaba cuando estábamos en la especialización con Nelson Mora, era que uno tiene que estar en constante lectura, porque se le abre a uno muchas puertas, ¿Sí? ¿Cómo empecé yo a amar la lectura? Pues leyéndome libros pequeños, porque obviamente uno ve un libro de 200, 300 páginas, solamente con verlo le da pereza. Entonces, me acuerdo que el profesor de innovación nos decía, cómprese cartillas en Panamericana, que vale 8 mil pesos, valen 8 mil, y uno empieza a encarretar, encarretar, y después uno quiere comprarse uno más grande, más grande, y es un hábito que uno va agarrando. Yo digo que el éxito de esto es porque yo me autocapacité, me autoquise como comerme el mundo, y lo hemos logrado. Incluso ahorita, este año nos ganamos el récord nacional olímpico de lograr hacer en esta ciudad 60 ventas, con un equipo de trabajo de 8 asesores, incluso ahorita estoy buscando asesores. Y pues es algo que yo siempre le digo que es como uno quiera ver las cosas, todo lo que ustedes sueñen y piensan, lo van a poder lograr, siempre y cuando pues creamos de nosotros mismos. ¿Esto? Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la oportunidad para que nos cuente su experiencia a un egresado nuestro, que inició su emprendimiento estando como estudiante de nuestra universidad, y ha crecido a tal punto donde su empresa ya ha logrado unos éxitos internacionales, muy seguramente de la mano de su tenacidad y su conocimiento. Marlon, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Marlon. Cuéntenos. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. No, pero ya... Y bueno, tengo una experiencia que gracias a Dios, pues personalmente nos ha ido muy bien. y estando en la universidad creamos una empresa de jeans. ¿Se me escucha bien, profesor? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Ah, bueno, bueno. Entonces, voy a tratar de ser un poquito rápido, pues. Yo empecé desde desde los 13 años. Me crié en el comercio. Nosotros vendíamos pasteles al surtidor, refrigerios. y yo estaba estudiando, yo estaba en... desde los 13 años atendiendo los almacenes. Bueno, y empecé en la universidad y da la casualidad de que me encontraba mucho con Maxi. Yo llevaba los pasteles y las gaseosas y pasaba a Maxi con las bicicletas. Desde ahí nos conocemos. De la universidad y desde el comercio. Entonces, qué bonito, pues, ver que los compañeros han crecido bastante y como nos tocaba y ver ahorita que, que, pues, estamos en otra posición. Yo tengo una empresa que empecé en la universidad con 19 años. Y empecé un emprendimiento porque gracias a ellos tuve la oportunidad de ser comerciante desde pequeño. Siempre me rodeé de personas de comercio. Y conozco al dueño del surtidor, su amigo mío, los condi, toda la calle octava, la parte de la Alejandría. Entonces, siempre tuve como la visión y la oportunidad de crecer en el comercio. Entonces, cuando salí del colegio, yo me pregunté ¿qué quiero estudiar? Pues, comercio internacional. ¿Sí? Y bueno, y empecé el emprendimiento de los jeans. No fue fácil. Me quebré dos veces. Me robaron en Barranquilla, en Bucaramanga. Y da la casualidad de que yo estaba ya haciendo las prácticas cuando salió el viaje con el profesor Nelson para la Guajira. Entonces, pues, yo no pensaba viajar. Porque yo, realmente, yo hacía un pantalón que era marca, réplica. Pero yo vi en ese viaje la oportunidad de llevar mercancía. Y yo dentro del viaje, pues, logré, ¿logré qué? Logré ir a todos los eventos de la universidad y conocer unos clientes que me sirvieron. Hoy en día, pues, ya tengo 10 años confeccionando jeans. tengo 5 marcas de ropa. La empresa se llama Grupo Empresarial Bacha y estamos vendiendo en todo el país. Tengo más de 10 vendedores en redes sociales. Y ahorita, pues, justamente hoy, aquí tengo el certificado, logramos hacer la primera exportación de la empresa. Fueron 300 jeans para Costa Rica. Pero es el inicio, es el inicio de algo grande. Este año participamos de dos ferias de negocios, Kumo y la otra feria, Nortesporta, apoyados con la Cámara de Comercio y la Alcaldía. Y un claro ejemplo que me queda en la universidad es, por ejemplo, no sé si estará el profesor Juan Carlos todavía. Él un día nos dijo en una clase cómo competía la opinión y qué hubo. ellos mismos hicieron la competencia y a mí me quedó sonando. Entonces yo creé una marca a un precio. Pero pues quería competir a un precio más económico. Entonces yo mismo me hice la competencia porque el vendedor me pidió la marca. Entonces me acordé de ese ejemplo y yo dije voy a competir conmigo mismo y creé dos marcas y doble producción. Entonces ahora creé cuatro marcas y me metí en todas las líneas. Ya hacemos jeans para dama, caballero niño, niña y talla plus en talla grande y adicional a eso tengo otra empresa donde hacemos conjuntos infantiles. Ahorita tenemos más de 45 a 50 empleados directos en la empresa y generamos empleo para más de 10 talleres satélites que son familias y bueno, madres, cabezas de hogar y de todo, cada taller con cerca de 7, 8 operarios y el resto de proveedores y lavanderías que traen para nosotros. Pues gracias a Dios y al conocimiento de la universidad pues se han logrado muchas cosas y vienen muchos éxitos y lo que queremos es seguir generando empleo. Entonces, pues los invito a que si tienen un sueño lo hagan realidad y que perseveren, no es fácil. Yo tenía que esperar a que se vendieran todos los pasteles para acabar de recogerlo de la nómina de los empleados. Pero lo logramos con el apoyo de mi familia y de Dios hemos logrado las cosas. Gracias. Gracias. Gracias, Marlon. Un aplauso para Marlon. Bendiciones. Gracias. Bueno, queremos cerrar con un saludo que nos va a hacer Juan Diego Chan. Juan Diego Chan es un egresado nuestro y está en este momento al otro lado del mundo y desde el otro lado del mundo se ha vinculado a este encuentro de egresados. Juan Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, le escucho perfecto. ¿Qué más, Juan Diego? Muy bien, muy bien. Estoy ahorita mismo en Seúl. Estoy haciendo parte de un programa de intercambio de mi maestría. y actualmente me encuentro en mi segundo año de maestría de la Universidad de Pekín. Un saludo para todos. No logro ver completamente todas las personas que están presentes en el evento de egresados, pero me gustaría saber cómo están todos y volver a conectar con algunas personas que quizá hayan perdido conexión. La verdad, me alegra mucho que estos eventos estén tomando lugar y también pues veo con mucha nostalgia todo el proceso de crecimiento y todo el proceso educativo con el que atravesé a través de la Universidad de Pekín. de Pablo Santander. Muchas gracias también porque yo creo que aprendí mucho en la universidad muchas cosas que me enseñaron a mí a tomar decisiones mucho más estratégicas y nada soy de verdad muy agradecido. Gracias Juan Diego un abrazo fuerte y bendiciones. Un abrazo también para todos quisiera quisiera conocer como un poco más de la historia de todos sobre todo por ejemplo me parece muy interesante lo que acabo de decir Marlon yo creo que no es fácil empezar una empresa en Colombia y también tenemos como muchas dificultades en la parte fronteriza a la hora de empezar como nuestros propios emprendimientos de verdad me parece como un desafío muy grande y el hecho de que haya atravesado por todo eso en el transcurso de 10 años me parece impresionante pero bueno no les quito más tiempo muchas gracias por invitarme y espero que todo esté yendo muy bien en Cúcuta. Gracias. Genial bueno para cerrar queremos invitarlos a que nos hagamos una foto acá una foto de recuerdo de este encuentro de egresados entonces los invito a que nos hagamos acá adelante y nos tomemos la fotografía los que están los que están conectados activen sus cámaras para que salgan en la fotografía también en la fotografía Gracias. 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 Gracias.